Gracias, señor Heguera. En febrero de 2011 se aprobaron los estatutos y reglamentos de régimen interior de los centros municipales de mayores, que ya nacieron obsoletos. Máxime, si atendemos a las recomendaciones del documento Madrid, ciudad amigable con los mayores, que en su apartado de participación cívica habla de promover la implicación y participación de las personas mayores en todos los aspectos de la vida comunitaria. Con cerca de 335.000 socios y socias, la red de centros municipales de mayores constituye el punto neurálgico de encuentro de las personas mayores y, por lógica, debería ser el espacio ordinario desde el que estructurar la participación de estos vecinos y vecinas. Sin embargo, los actuales estatutos han generado centros endogámicos en los que la opinión y la participación de las personas mayores son absolutamente residuales. Por todo ello, desde el inicio del mandato, el Grupo Municipal Socialista viene planteando la necesidad de revisar los reglamentos y estatutos vigentes. Así lo hemos planteado en todas y cada una de las iniciativas relativas a los centros municipales de mayores que hemos debatido y aprobado en este pleno. Y es que entendemos que es necesaria una revisión para avanzar en la autonomía de los centros, una revisión para facilitar y potenciar la mayor implicación y participación de las personas mayores en la gestión diaria, una revisión para que las personas mayores puedan tener opinión en los servicios que se ofertan, en cómo se diseñan y en cómo se gestionan. A principio de 2017 iniciaron ustedes un proceso de revisión de esos estatutos, si bien no ha sido hasta enero de este año cuando han planteado sus propuestas. Eso sí, sin presentar un documento real sobre el que trabajar. A falta de dos meses para las elecciones, el impulso para la elaboración de un nuevo reglamento de centros municipales de mayores sigue atascado en la Dirección General de Mayores, cuyo consejo, por cierto, ha expresado serias diferencias en cuanto al modelo de participación de los mayores en la toma de decisiones y en la gestión de los centros. Les han trasladado propuestas que parece que ustedes, desde su supuesto Gobierno progresista, no comparten. Y es que da la sensación de que quieren seguir tutelando a las personas mayores, condicionando y relegando su participación a espacios residuales. Todo lo contrario, precisamente, de los que les propusieron a los representantes de los mayores en el inicio del proceso, inicios en los que ustedes hablaban de autogestión. ¿Cómo hemos cambiado, eh? Pues, miren, nosotros, el Grupo Socialista, no entiende que aboguen por espacios juveniles autogestionados por adolescentes mientras les niegan un mínimo de participación a las personas mayores en sus propios centros. No recurran a terceros para justificar su falta de voluntad política. Si no tenemos un reglamento a la altura de nuestras personas mayores, es única y exclusivamente porque no lo tienen entre sus prioridades, como bien ha dicho la señora Higueras. Por eso, y ya termino, señora alcaldesa, les pedimos que comiencen a tener en cuenta a las personas mayores, que no les ubiquen en una ciudadanía de segunda. Hombres y mujeres que poseen tanta y tan rica experiencia vital no pueden ser nunca apartados de la toma de decisiones de aquello que les afecta directamente. Créanme, sería de necios hacerlo. Muchas gracias.